Un pollito, ¿no? Como de noche. ¿Cómo no? Pierro. Antes de que caiga el Ariel. Sí, lo malo que... Sí, abueo. Pero pinche Ariel malo, güey. Desde que íbamos cayendo acá. No, neta, güey. Y luego lo levanta el gel y lo vuelven a atropellar al Ariel acá. Sí, sí, güey. Oye, fue el único que cayó de hecho, ¿no? Sí, sí, no, el Ariel estuvo cayendo como tres veces. ¿Sabes de qué no me acordaba, güey? Que nos voltearon. ¿Quién era conmigo? ¿El Ariel? ¿Quién era el Tuchel? Que nos voltearon el gel, güey. Y tú nos dices que voltearon otra vez de nuevo, güey. Bien macizo. Sí, güey. La verdad me la rifé porque los volteé con el pinche carros que me robé. Anthony, péganos un putazo. Para que nos voltees, güey. Yo los estaba viendo a lo lejos, güey. No más vi el carro, ¡pum! No, güey. Luego también se que el señor atropelló a ti, el Ariel, creo, güey. Y me le fui al vato de frente a detenerlo acá. O sea, chocar con el carro acá. Y me movió tantito para atrás. ¡Órale! A la bestia acá. Apenas y... Y lo detuve para que no nos atropellara, güey. No, estaba bien maciza, güey. Bien maciza la partida, güey. Sí, güey. No, súbela, súbela. Campo militar. Me sacó a mí, pero deja ver qué pedo. ¡Sí! Vamos para atrás, vamos para atrás, no está, güey. Vamos para atrás. Chingado, pinche error, güey. No, vale, güey. Me tengo que salir del poto squad. Merma, pues, esa madre, güey. ¿Te invitamos o cómo está el pedo? Ah, neta, está bien botanlas, güey, esa madre, güey. Y yo llegué después, güey. Cuando ya tenían un pinche cagadero ustedes, güey. No, güey. Estoy macizo, güey. Todo el rato acá. Ariel, súbete, súbete. No traigo, y luego el... Estuve en paso de lanza, güey. No traigo balas, güey. No traigo balas, no traigo. Yo sí traigo, ay, bolas. Oye, de hecho, tú llegaste matando con las pistolas, no es cierto, güey. Con la piuta me maté, güey. Levanté al Ariel, lo volvieron a tumbar. Luego lo estaba levantando otra vez, güey. Y venía el pinche... El carro de frente, pero estábamos en el árbol. Pues dije, no, no creo que nos pase algo. Dije, se estrelló, tronó. Y luego se bajó el copiloto, güey. Y venía sobre el Ariel, pues. Dejé de levantarlo, lo maté. Y luego volví a levantar el Ariel, güey. Soy en paso de lanza. ¡Me muero, güey! Ahí está. Sí, ya, güey. Ariel. Ariel. Picha Ariel, güey. Pero, güey, el peor es que en todo esto, güey. Cuando estaban queriendo levantar al Ariel, güey. Los vatos iban bien sobre el Ariel, güey. Ah, sí, sí, güey, o sea. Sí, güey. Eran mermales, Ariel, los vatos, güey. Y les enviándolos acá, güey. Sí, güey. Les metía. No tengo que... Yo puse el carro para que no los atropellaran, güey. Sí, güey. No, y cuando recién llegaron, güey, quedé prensado, güey. De cómo entretien. Sí, güey. Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Cuando estaba viendo... ¡Van a matar al Ariel, al penche Anthony! Porque como dos veces te llegaron dos carros chocándote, güey. Sí, güey. De hecho, dos veces me pegaron, güey. Yo la mierda de todo esto, güey. Y me estuve en chilo, güey. Pero soy un crack, hermano. Nada me pasó. Y el Ariel me gritona, güey. Eso es lo que falta de la party, a la verdad. Sí, güey. La neta que sí, güey. ¿Qué va a hacer? ¿Jatín, no? Jatín. O campón. Jatín, Jatín, Jatín. Jatín. Yo digo que Jatín, güey. Fierro. Se tiene un squad. Dos, tres, cuatro, cuatro. Es el quinto. Sexto. Séptimo. Ese es el octavo. Noveno. Décimo. Onceavo. Ahí va el doceavo. Deseavo. Ah, ya se teó a Machine. Mira. Eso es todo, Papu. Nos quedan varios que creo que se van a ir con nosotros, güey. Se encanta Bootcamp, ¿no, güey? Qué loco, ¿no, güey? Sí, güey. Sí, güey. Al ASA también le gusta Bootcamp. Al que él en fiesta. ¿A ti también qué enoje? No, güey. No, güey. El que sí me gusta caer, donde sí me gusta caer es un parada. Aquí, güey. Se pone chilo, güey. Bootcamp, no, güey. Tengo aquí otro vato, ¿eh? Simón, sí viene. Hubiera un squad, güey, de hecho. Simón. Dos squads, güey. Dos, güey. Aquí cayó, cayó Simón. Cayó dentro de la casa que estás tú, güey. Dos cayeron ahí, güey. Pónganse, verga. Ya, güey, ya no tengo arma. Yo estoy arriba, ¿eh? Simón. Nomás hay un punto revolver, güey. Nada más. Luego, si viene un vato, yo lo voy a hacer. Madre, güey. Y en Carecolandia, ya el... Cayó raza también, güey. Simón. Vamos acá enseguida, vamos acá enseguida, güey. Uy, 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 uy. Me tumbé a uno. No, no, estoy tirando, güey. Creo que es de Carecolandia. Ah, tú lo tumbaste, buena, güey. Mira a otro. Mira a otro. No, 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 no. No sé dónde estaban. Y aquí está, atrás del contenedor. ¡Ah, me tumbó otro, güey! Y a la verga. Todos a la verga. Yo tumbé a dos, güey. Hay tres ahí caídos, güey. Yo tumbé a otro. Pero me imagino que va a venir su compa, güey. El Cervadas. Es inicio, pues, calentura, pues. No pasa nada. No pasa nada. Ha, 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 ha. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias.